¡Hola amigos! Estamos en Toy Fair, Juegos Wet's y Coleccionables. Yo soy Ricardo Méndez y estamos buscando innovación. Bueno, todo lo que nos encontremos, pero le estamos dando mucha importancia a lo que nos encontramos, lo que se nos hace interesante. Y nos hemos topado con Feel Flux. Feel Flux es una experiencia mágica que ha sido hecha posible a través de la ciencia. Y aquí está Adam para platicarnos un poco sobre Feel Flux. A ver, cuéntanos, tell us about Feel Flux. So what we have here is a copper tube and a metal ball. Nothing special for the first sight, but if you drop the ball inside, it seemingly defies gravity. And the trick is that the ball is a really powerful magnet. And when it is dropped inside the tube, it generates so-called eddy currents inside, which repeal the movement of the ball. It comes in two versions. The copper is a premium version to showcase the gravity-defying effect. And there's also an aluminum for the youngsters, which is designed to be a skill toy. Esto está diseñado para que sea un juguete de habilidad. Entonces podrán ver que está jugando como si fuera el valero de juguete mexicano, pero pues aquí lo estamos usando con la versión magnética. You can do all sorts of skill tricks with this. It's much lighter and also cheaper. And there's a brand new product that we have just announced today. It's called the Spin Flux, which has the same powerful magnet embedded in an aluminum torus, which gives this special magnetic resistance when you try to move the ball, which is not very visible, but you have to try this out to feel. So, what are the prices of the versions? Yeah, so the single tube aluminum version retails for 49. Esto vale 49 dólares. The double tube version is 79 dólares. La versión doble cuesta 79 dólares. Y la versión premium de cobre con una base de aluminio vale 99 dólares. Y el Spin Flux? Y as for the Spin Flux, the matte black finish retails for 75 dólares. La versión mate negra vale 75 dólares. And we have a highly shiny nickel finish that's for 85. Y tenemos la versión niquelada, que esto vale 85 dólares. Y todo se puede comprar si entran a la página feelflux.com. Aquí está, miren, este está. Ahí pueden entrar y comprarlo. Esto se vende principalmente en Estados Unidos hay varios distribuidores. En Europa pueden entrar a Amazon, Reino Unido, Amazon.co. Es Amazon.uk.co. Y entonces ahí también los pueden encontrar. Yo he comprado un Amazon de Inglaterra y lo mandan a México. Y bueno, también aquí en la página lo pueden encontrar. Adam, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues nosotros seguimos viendo qué más aparece aquí en Toy Fair. Yo soy Ricardo Méndez. Y ustedes están viendo Juegos Joguetes y Coleccionables. Gracias. 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 Gracias.